en algún momento y hoy tenemos la oportunidad de ver el despegue de una figura con alcance internacional con una voz increíble, con una interpretación única y viene a cantar para todos nosotros aquí en el Bailongo de la Violeta por eso pido un gran aplauso para recibir a la querida Mayla Banchú